Esta semana hemos visto que tenías mucha complicidad con Laura Pausini, ¿cómo ha sido esa relación con ella? Muy bien, o sea, en verdad, en verdad me parece, es que la admiro muchísimo y la complicidad ha sido como, o sea, espontánea, sí, natural, del momento que fue como de que ella me entrevistó y luego se puso a velar y fue como algo muy bonito. ¿Y apoyaba mucho a España la candidatura? Sí, sí, apoyo mucho a España y se lo agradezco un montón porque es una gran artista a la que admiro muchísimo. Y por último, ¿cómo fue esa reacción cuando bajaste el escenario del viernes de ese jury en la reacción del público, sobre todo en ese estadio? ¿Cómo lo viviste? ¡Buah, increíble! Fue increíble ver cómo había muchas banderas de España y la gente gritando, fue increíble, la verdad. Bueno, nos quedamos, muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias.